Pues la verdad es que yo creo que hay pocas personas de Guatemala que tienen la oportunidad de salir y yo creo que las personas que al fin logramos, porque no es nada fácil como te digo, tenemos esa responsabilidad de darle a conocer a la gente afuera que aquí tenemos valores muy fuertes y que somos capaces, ¿no? Entonces eso creo que es lo que a mí me gusta transmitirle a la gente. ¡Qué bueno! Masaya, estás aquí en Guate porque te invitaron a un evento, me comentabas también. ¿Es público? Sí, es público. ¿Se puede invitar a la gente? Sí, el evento es el sábado 23 de julio, el próximo sábado, y esto va a ser en el Ático de Frías, en la antigua Guatemala. Un agradecimiento muy especial a ellos también que me han pagado el pasaje y me han invitado para hacer un evento exclusivo, así que no va a haber ningún otro evento, ese es el único. ¡Qué maravilla! Yo espero que estén ahí y que compren sus entradas de preventa ahí en el Ático también. Perfecto, yo te agradezco estar hoy con nosotros, darnos un poquito de tu tiempo, dejarnos conocer más allá, esta es tu casa, tu país, pero este también, siéntete en tu programa, cuando tengas noticias o vuelvas a visitarnos, por favor, ven acá. Muchas gracias, un gusto. Un placer tenerte aquí. DJ Masaya, hoy en un show con Tuti. Seguimos conociendo guatemaltecos destacados, él se llama Guillermo Mati. En Guatemala yo estaba estudiando mi carrera de ingeniería aquí en la Universidad del Valle, tuve los cinco o seis años de la carrera y durante esos años yo empecé a trabajar en una revista que se llama Compudata. Compudata fue la revista pionera en Centroamérica en todo lo que era tecnología y poco a poco la fuimos expandiendo hacia los diferentes lugares. Después me tocó irme a Estados Unidos a empezar esta misma revista y a expanderla hacia toda la región. Como todos sabemos, Miami es la capital de la tecnología. La mayoría de los fabricantes está allá y la mayoría de los productos que se venden en Latinoamérica se decide desde allá. Entonces, al estar allá, pues teníamos una primera mano. De primera mano teníamos toda la información para poderla trasladar a nuestros lectores en toda la región. Entonces, era más fácil tener acceso a toda esta información y a la información más fresca y los productos que iban a venir, no solo los que estaban, hacia toda la región de Latinoamérica. Pues a raíz de la revista se logró hacer varias cosas. Por ejemplo, fundamos hace 12 años un evento que se llama Channel Awards. Channel Awards es un evento a nivel de Latinoamérica que reconoce a los mejores productos de tecnología en toda la región. Bueno, es como que digamos los Óscares en el mundo del cine, obviamente aplicado a tecnología y a una región más pequeña como lo que es Latinoamérica. Entonces, eso fue uno de los varios logros que se han hecho y que han logrado que todo esto, pues, tenga un propósito. Bueno, tenemos más guatemaltecos destacados que queremos aprovechar que están en Guatemala para poder entrevistar porque ella, de quien vamos a hablar ahora, ya se fue a ligas mayores, literalmente. Se fue a jugar fútbol a España, ha sido elegida para poder ser parte de varios equipos ya a la fecha de españoles. Gracias a Ana Lucía Martínez Maldonado, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás Ana Lucía? Hola, muy bien, muy contenta aquí de estar en el programa. Qué gusto tenerte por acá. ¿Por qué viajaste ahora a Guate? ¿Por qué estás ahora? Bueno, ahorita se terminó la temporada en junio y prácticamente estoy en mis vacaciones. Ok, y te regreso a Guate y a tranquilizar un poco. Sí, un poquito el estrés, aunque no parezca así. Sí, es estresante. Sí, es un poco estresante porque, bueno, el deporte que practico es de conjunto, entonces hay muchas personalidades en el equipo y es estresante, pero contenta de estar aquí en mi casa. Bueno, ¿qué sentiste? Empezaste desde muy pequeña, a los nueve años, ¿no?, a jugar fútbol. ¿Más o menos, sí? Sí, mi primer equipo fue con niños y, bueno, siempre jugué con la pelota desde que me recuerdo, desde que empecé a caminar, creo. Ajá. Y, bueno, ya empecé un poquito más formal, ya a los dieciséis, diecisiete años, ya un equipo de mujeres. ¿De qué manera es que te ven para llevarte fuera de Guatemala? Te fuiste a Houston por primera vez hace dos años. Sí, lo que pasa es que he estado en selección nacional desde la sub-20, dos veces en sub-20 y ya desde los diecinueve en selección mayor. Ajá. Entonces, los torneos que hacen un cap con selección, pues, son una vitrina para nosotras como jugadoras que nos ven visores, que están en busca de cazatalentos, digamos. Ajá, sí, sí, sí. Y, bueno, me dieron la oportunidad de estar con un equipo en Estados Unidos y así se dio después mi traspaso a España. Tú, tú sos de estatura pequeña, ¿cómo es el resto del equipo? Porque, en general, uno se imagina que, sobre todo en Europa, son grandes las mujeres, ¿no? Sí, hay de todo. Por ejemplo, a mí me pasa que me dicen, yo me la imaginaba más grande. No, pero en el fútbol, bueno, también es por posición, no importa tanto a veces la estatura en ciertas posiciones. Por ejemplo, la mía es delantero izquierdo, necesita más velocidad que altura. Pero, por ejemplo, mis compañeras que son defensas centrales, pues, sí, son más altas que yo o la centro delantero. Entonces, pero sí, me he adaptado también al tamaño y al físico de Europa también. Bueno, hay que decir que a la par de esto que has llevado como profesión, como carrera, como jugadora profesional en España, también estás, bueno, ya terminaste, ya te graduaste de ingeniera química, ¿es? Sí, sí, me gradué de ingeniera química el año pasado, que fue una meta bastante importante, no solo para mí, sino para mis papás, de decirles, bueno, ya. Déjenme seguir jugando. Me voy. Y sí, bueno, fue bastante sacrificado y con mucha disciplina, porque la U, el fútbol, o sea, también tenía que estar entrenando y ya cuando lo agarré más en serio, pues, tenía que ser más disciplinada, cuidarme un poco más y también descansar, porque tenía que rendir en los estudios y también en el deporte. ¿Cómo es llevar tu vida fuera de Guatemala, lo que estás acostumbrado, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra comida, y de repente tener que cambiar todo eso? Bueno, al principio sí, sí fue difícil, sobre todo adaptarme más a estar sola, a no estar con mi familia, que están ahí haciéndole, mi abuela, que me consiente, o mi mamá, que hay que necesitar. Pues no los tengo, entonces también es parte de adaptarme al clima, a la cultura, a la gente, cómo se relacionan con uno, pero bien. Ahorita estás en primera división, ¿cierto? Con el Sporting Huelva. Sí, bueno, estuve en mi primer equipo en España, con el Dinamo de Guadalajara, en segunda división, después tuve unas pruebas con el Rayo Vallecano, pero ya de primera división, y me quedé jugando la temporada pasada con ellas, y ahora pues un nuevo reto, ¿verdad?, con el Sporting Huelva, igual de la primera división, a ver qué tal. ¿Hace cuánto empezaste con ellos? Bueno, todavía no he empezado, porque... Ah, sí, claro, se te acabó la temporada, me acaba de decir. Bueno, sí, en agosto espero estar incorporándome a la pretemporada. Ok, y empieza, y ahorita que estás de vacaciones, tienes que también seguir entrenando, o haciendo alguna rutina, o no, o estás de vacaciones, literalmente. Bueno, estoy de vacaciones casi tres semanas, no hice ningún ejercicio, pero bueno, ahorita ya retomando un poco la parte física, estar entrenando un poquito cardio, a hacer gimnasio para... pero ya en unos días me mandan el trabajo específico del equipo, lo que tengo que empezar a hacer. Claro, ahí hay que hacerlo, de plano. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño desde allá? ¿Seguir allá, pasarte a algún equipo específico en europeo? Sí, me gustaría algún día jugar en el Barcelona, o en el Atlético de Madrid de España, que son los mejores equipos de la liga, y si no, pues intentar, no sé, estar tal vez en Alemania o en Inglaterra, ¿quién sabe? Sí, pero ahí estás trabajando. ¿Tienes que hacer algo extra, o simplemente es a través de los juegos que vas haciendo, o tienes que hacer algún tipo de contacto? Sí, bueno, la verdad que en el fútbol también se manejan mucho los contactos, pero en esta oportunidad con este equipo, pues ellos me buscaron a mí, y yo creo que así es un poco más fácil intentar destacar, y que otros equipos mejores me llamen a sus equipos. ¿Cómo ves el nivel? O sea, obviamente es un muy buen nivel que tú tienes, para que te hayan jalado de otros equipos fuera. En general, de nuestra selección femenina. Bueno, sí, hay talento. Tengo compañeras que son muy buenas, y creo que sí, hay mucho talento en Guate, lo que pasa es que a veces nos conformamos en estar aquí, y tenemos miedo de salir, y obviamente en otros países hay más oportunidades de formarse, entonces, no sé, sí hay un poco de diferencia en el tema de competición, porque hay más equipos en España, hay más mujeres, entonces lo vuelve así como más competitivo, pero sí, espero que se mejore el nivel. ¿Algún día cuando te retires, tal vez, no estoy diciendo ahorita, regresarías a Guatemala a ser tú la entrenadora, a conformar la selección femenina? Sí, me gustaría, la verdad que sí, sí tengo ese sueño, digamos, de algún día poder hacerlo, y aportar sobre todo mi experiencia, y conocimientos que aquí no se tienen, y pues espero hacerlo algún día. Bueno, yo agradezco la oportunidad de cacharte todavía aquí en Guate, porque estás por irte, según entiendo, gracias por venir al programa, un placer conocerte, Ana Lucía. No, gracias a ustedes. Y muchos éxitos, qué lindo conocer, ¿verdad? De verdad que brillas y que destacas también en el extranjero. Gracias. Muchos éxitos para ti, y así terminamos este programa, ojalá usted haya disfrutado también y conocido otras caras, nuevos rostros, que ya vienen haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo, que se prepararon desde hace muchísimos años, pero que brillan, que destacan, y que nosotros queríamos darle, pues, este pequeño homenaje, este reconocimiento a estos guatemaltecos destacados. Hasta la próxima, amigos. Guatevisión presentó